A nada, a nada de la realidad ¡Se lo ha acabado el año! Ya tiene la ropa, ya tiene ropa ¡Me estoy engalillando más! ¡No, no! ¡Cójalo! ¡No, no! ¡Ay, oye! Por favor Estaba que me engalillaba atrás Socia, por favor, ya sabe Los números del programa, los números del canal Por favor, a ver si los ponemos para que nuestras socias Los puedan apuntar y empiecen a llamar Para que puedan participar 373-1150, extensión 4276 Cuando se lleve el pago, estamos dispuestos a comerlo una patita Magacha era la típica compañera Que se sabía todas las lecciones y decía Profesor, ¿no vas a revisar el deber? ¡Ay, no! Yo las mataba Magacha, le pica el número, por favor Y el pago le ganaba No, 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 no 373-1150, extensión 4277 4276 Porque ya mismo cumple el ruto Tiene que saber el nombre del canal O sea, que entró pollita Entró pollita Entró semipollita ¿Qué es mi pollita? Perfecto Pero bueno ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué no lo escuché? Vaya Acaba de llegar el equipo Que no va a dejar Llegó Sí ¿Puedo salir? Producción, déjeme salir, por favor Escúchame No les miedo Díganme No, no, no Y la verdad es que sí Porque la última vez ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? A ver, a mí Les digo que ustedes son durísimas para sí Sí Y ustedes son los mejores Amor, dígale Edo, Edo, Edo Ella, no tienes miedo Voy a su parte Escúchame Les voy a meter miedo Para que ustedes ganen Porque ustedes son sus amigas Voy a meterles miedo No sé por qué No hay cuerpo que te vence Amiguito lindo Perfecto Ojalá que diga Porque no le tengo mucha pena ¡Ah, pero he llegado! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Qué belleza, por Dios! Déjenme decirles, chicas Hola Oiga, déjenme decirles una cosa, chicas Les voy a decir algo Escúchame Ustedes tienen Ustedes tienen todas las de ganar Mis compañeras son las más aguadas Nunca juegan No participan O sea, es más Les tienen miedo a ustedes O sea, ustedes son las duras Ustedes hoy día tienen que ir empoderadas a ganar Ya vamos Sí Sí, vamos Calentando un poquito Calentando un poquito Eso, Lantita Vamos Eso, calentando un poquito Yo nomás les digo Ustedes son las mejores ¿Sí? Mis compañeras Siempre que juegan pierden O sea No entren tan confiadas Pero entren a hacer su buen papel Ya, listo Están completas Falta una Falta una Falta 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 ¿Quién falta? Falta Brigitte Falta Brigitte Estamos listas Y Brigitte es una que también compite duro Claro que sí Estamos confiando en Brigitte Porque nos va a ayudar muchísimo Perfecto O sea, si es canto Ustedes ya ganaron Si es competencia Ustedes ya ganaron Si es baile Ustedes ya ganaron De todos modos Vamos a dar guerra ¿Sabe qué? Por si acaso Yo estoy con ustedes Llegó la otra Llegó, llegó Brigitte Déjame sacar ¿Dónde está Brigitte? Llegó la cuarta La que nos hace falta ¿Dónde está? Oiga, es que yo les apuesto a ustedes No les digan a mis compañeras Pero yo apuesto por ustedes Brigitte Te estábamos Esperamos aplausos para Brigitte Brigitte Brigitte, por favor Escúchame Estamos aquí Ensayando, por favor Si el concurso es de baile Por ejemplo ¿Cómo bailarían ustedes? E, 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 e Rakatakatakatakatakatata Rakatakatakatakatata ¡Ay! Ganaron, ganaron Ganaron Mi puta es para ustedes Si el concurso es canto ¿Cómo cantarían ustedes? Porque somos candela y son Quéreme Vamos, tómame Dale, llévame Dónde tú quieras Si es lo que quieras Oiga Qué belleza ¿Sabe qué? Yo les voy a decir una cosa Hasta el momento Yo voy a dar cinco puntos adicionales al juego Y los cinco puntos adicionales Son de ustedes ¡Bravo la candela! ¡Bravo! ¡Sólo máximo! Chica ¿Quieres ver una quinta candela? A ver Pérdeme por favor Por favor La quinta Venga por favor Venga Venga mi querida Venga Venga por favor Venga Encontramos a la quinta A la quinta candela La quinta candela Venga La quinta candela A ver La quinta Este es el sabor Y la sandunga Que necesita ¿Ven a dar vasos? No Ya lo tenemos Pero con esto lo completamos Ok Lo completa Entonces Por ejemplo Tiene que bailar como las candelas Y dice ¡Eh! 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 ¡Ra! ¡Racatacatá! ¡Racataca! ¡Eee! ¡Eso! ¡Eso! Hasta el momento Llevan ustedes 10 puntos ¡Pero! Jorge Heredia Jorge Heredia Ahí está Jorge Ahí está Adelante con Jorge Heredia Con la besura Chica Heredia Perdón que nos va a decir ¡Ay! Hay otro ¡Racataca! Jorge está en primer disco No, no, no Eso no se vale Eso no se vale Sí, perdón, perdón Perdón que voy a hablar Con mi compañero un ratito Doña Sari La estamos escuchando Y nosotros también Te hemos escuchado Todas las sandezas Que has dicho Jorge Heredia Acá con tus compañeritas Además Déjalo decirte Que la Bombón No tiene que formar Parte de ese grupo Ya que ellas son Las Candelas 4G Y nosotros acá Solamente estamos Una Dos Tres Entonces la Candela 4ta Es la Bombón Y es nuestra ¿Por qué somos qué? ¿No? Dos De la mañana Eso Nosotros también cantamos Para que quieras O sea Está bien Está bien Mira También cantamos Jorge Heredia Vamos a hacer algo Doña Sari Vamos a hacer algo Bombón ¿Usted acepta formar parte Del equipo del Club de la Mañana Para el conjunto? Piénselo bien Piénselo bien Voy a hacer como No voy a comentar lo mismo Que una vez Cometí cuando me prometieron Algo ¿Y cuánto hay? Eso ¿Cómo nos toca? Es un pavo Es un pavo Es el pavo Es el pavo Que estamos Comiendo El pavo 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 La pavo 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 Está vendiendo Está vendiendo mala película Porque este pavo No es para nosotras Nosotras vamos a competir Porque este pavo Se va a la socia Que llame Es para las candelas No Doña Sari Es para las candelas Chicas un beso enorme Ya mismo nos vemos Pero Piénselo bien Usted puede ser parte De nuestro equipo Podemos ganar Le regalamos a la socia Un pavo Nos vamos a la pausa Y ya Candela entrenando Candela Vamos Eh 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 Por eso no vas a pasar Vengues al lado De las candelas Pero Yo no sé lo que piensan Vaya Ra Ra De espalda Ra Catacataca 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 Es el mismo Para competir de espalda Eso Ra 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 Ay Ah 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 Agarra Si nos está viendo Por favor Apueste por mis compañeras Si se quiere llevar el pavo Porque mis compañeras son Las más a ver Espérate Eres un hipócrita ¿Por qué? Yo estoy con ustedes Oye Dice que éramos aguadas Yo Nosotros Nosotros ya tenemos Así La verdad La verdad La aguada Si es verdad Pero A ver A ver ¿Qué van a hacer? Coreografía El paso del año El paso del... Pa No A ver Si yo Todavía estás a tiempo Yo te conozco a la cadena No lo llevo jamás La abandonaré a mi vieja Ya ni es patucha Ya 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 Ahora Ellas bailan por mí Chicas No sería mala idea No sería mala idea Que se cordillen un poquito Bajando un ritmo Y puedan ustedes enseñarles a los televidentes lo que van a hacer Pero ¿saben qué? El momento Señoras y señores Mi querido Luna Redoble de tambores Porque vamos a recibir A las retadoras Esta mañana De las chicas del club de la mañana Ellas son Nada más y nada menos que Candela 4G Ahí está Espectacular Miren Vea 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 Es triste Es triste Mi amor Yo ya la saludé Pero no la paso La puedo decir La puedo decir La puedo decir A saludar Me quiero poner nada Me hace rir Escúchame Pero miren Ellas dos pierden Miren Miren como Ellas dos pierden Hasta el último Ustedes tienen que hacer lo mismo Vamos Vamos Las van a presentar No Las voy a presentar También Con actitud Con actitud Como entraron ellas Por favor Con actitud Piensen bien Quien van a poner primero Maribel Perfecto Maribel es nuestra Cuatro candelas Maribel A ver Ahí está Maribel Maribel entra Por favor Ya Ahí está Perfecto Luna Redoble de tambores Se cayó la puerta Se cayó la puerta Se cayó la puerta Se le 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 cayó la puerta Yo no sé por qué Si el club Si tiene presupuesto A ver Doña Azari Luna Mucha atención Redoble de tambores Y vuelve el redoblo de tambores No fuerte el redoblo de tambores Porque las retadas esta mañana del club Entran desafiantes por esa puerta Con ustedes El equipo Del club De la mañana Esa es la actitud Silvito Soledad ¿Qué hora vas a entrar? Y si Soledad Que espera Mira Mira Esa 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 Porque se salió la puerta y me la cerraron ¿Sabes qué? Yo creo que Producción podemos hacer lo siguiente De este lado tenemos a Candela 4G Y de este lado tenemos a Madagascar 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 Melma Ay no seas así No seas así ¿Sabes qué? Vamos a recibir las llamadas chicas Me quiero celebrar No puedo Señoras y señores Esto es serio Esto es serio Recibimos la primera llamada Por favor De nuestra socia o socio Aquí joven Elija Te lo dejan ver Por supuesto Elija muy bien Socio o socia Por favor Candela Mire que se lo estamos advirtiendo Es un pavo que está en juego Chicas Es un pavo Ahora sí Tenemos La primera llamada Por favor Listo Hola, hola Hola, hola Hola Buenos días El heladero Este es el heladero Hola, buenos días Mi querida socia Aléjese del tele Del televisor Para que me pueda escuchar O baje el volumen Al televisor Escúcheme por el teléfono Eso mi querida socia Me dice su nombre Y de dónde me está llamando De aquí de Guayaquil ¿Cuál es su nombre Mi querida socia? Gabriela Triviño ¿Cómo? ¿Apudillo es el apellido? Gabriela Gabriela Triviño Gabriela Triviño Mi querida Gabriela Mucha atención Esta decisión Es la más importante Que usted ha tomado En todo el mes Porque está en juego Un pavo Gabriela Está en su poder Que su familia Se le pavo Esta navidad Juega Con el equipo Juega con el equipo De Candela 4G O juega con Madagascen Con el equipo Del club de la mañana Sí, ganamos Agaremos Sí, perdón Pero nos daremos El orgullo Con Candela Con Candela Perfecto Ah, no, no, no Gabriela 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 Diga Buena lección Sí, vamos Siguiente Siguiente No, no Ustedes también Gabriela Le mandamos un beso grandote Mi querida socia Tiene que estar pendiente Porque durante todo el programa Va a jugar Segunda llamada Hola, hola Hola, hola Buenos días Mi querida socia Ya no quiere participar Mi querida socia Me escucha Hola De aquí para allá Yo de allá para allá Para acá, ¿quién? La otra yo Hola, hola Le quisieron saber Que era Me lo quería Dice Tú, 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 tú Yo aquí quiero Tú, tú Hola, hola Ahí está Hola Hola, mi querida socia Diga hola Hola, hola Sí, usted que no piensa Que estoy hablando con usted Diga hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Sí Amiga Perfecto Si no va a hablar Cuelgue para que entre Esta llamada Gracias Gracias Sí Hola Tres, dos, una Cerramos esa llamada Recibimos otra Perfecto Ahí está Números 3, 7, 3, 11, 50 Extensión 42 7, 6 Para que se pueda llamar La primera opción No, no, no Es para que se confíen Para que se confíen Ustedes son más duras Me explico Ustedes son más bien Listo Ahí tenemos Nuevamente la llamada Ahí está Hola, hola Buenos días Mi querida socia O socio Hola Oye, yo Para allá Yo Siento que no hay ¿Quién? Hola Vamos Les prometemos Que le vamos a meter Ñeque Diga hola Diga hola Y el último reto Nosotros ganamos Y es verdad Ahí está Y el reto no es de canto Nada, no Hola ¿Sabe qué? Mientras recibimos la llamada Déjenme brindarle caramelitos A mis amigas de Candela Por favor Sirvese un caramelito Feliz Navidad Por favor Ustedes cojan todos los caramelos que quieran Deja que llegue amigo secreto Ahí está Eso Ahí está Sí Tome Este es el regalo amigo secreto del viernes Por si acaso Doña Sari Este viernes Este es el regalo amigo secreto Y además este es mi marro Gracias mi querido Perfecto Ahora sí Ya está la llamada ¿No? Tenemos la llamada Hola, hola Buenos días Ahí están los números de teléfono que es 373-1150 Extensión 4277 Usted llama Y obviamente ya no elige al grupo Les toca con los ojos Vamos que falta el equipo ganador Aquí tienen Les tengo el equipo ganador por si acaso Oye ¿Cuándo nosotros hemos perdido? Que tienen miedo ¿Cuándo? Por si acaso Gabriela Triviño Que fue la primera llamada que tuvimos La que se eligió Va a participar con Candela 4G La que se eligió Así es Exactamente El resto de... Pero bueno Es todo pasó Mamá, llama tú Más que sea Por favor Mamá de Nia Sari Mamá Mi mamá me acaba de pasar un mensaje Mi hijito Justo cogieron el equipo Que yo quería Bueno ¿Sabes qué? Nos vamos a una pausa Ya volvemos un poco más El Club de la Mañana Y aquí está con nosotros El día de hoy Candela 4G Versus El Club de la Mañana Ahí está Miren eso Estamos hablando con ella Sí Estamos hablando con usted Por favor Recibimos la llamada Ponme la luna Hola, hola Buenos días Hola, buenos días Buenos días Socia, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, muy bien Karina Karina Mi querida Karinita Ríos ¿Con qué equipo quiere participar? ¿Con Madagascar o con el Club? Madagascar ¡Perfecto! La Madagascar Club Chicas ¿Por qué no viste a Madagascar? Es con cariño Mi querida Sole Entonces, mi querida Karinita Vámonos por acá, por favor Desde ahora Usted Karina Juega con este equipo Eran en realidad Las del Club Que se llaman Madagascar No, no Pero es una cosa Karina Usted De que se lleve ese pavo Se lo lleva Es el mejor equipo Se lo juro Es lo más bonito Que es ¿Qué? 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 No, sí Es para hacerlas confiar Ahora sí Estamos listos Primer juego Primer juego de la mañana Vamos a llevar más adelante De la mesa ¿Ok? Ahí está Ahí nomás Ya Les voy a explicar el juego Chicas, mucha atención Karina y Gabriela en casa también Por si acaso hay trampa Pueden llamar A reclamar Ustedes van a estar Uniformadas Este juego Es de la siguiente manera Ok Ustedes van a tener que armar Una torre de latas ¿Sí? Entonces Juega un equipo Una Juega un equipo Otra Y así se van alternando Es tipo yenga Uno, 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 uno Quien lo haga caer Obviamente hace perder A su equipo ¿Entendido? Sí Tenemos cuatro latas Para el equipo del club Cuatro latas Para las candelas Como las cuatro G Entonces ¿Quién empieza? Este equipo Brigitte Perfecto ¿Quién empieza? Soledad Arrancamos Este juego A la cuenta Por si acaso Aquí hay un bol Con agua Un plato Y un vaso Esta es la base Móvil Para arrancar a jugar Ahora sí El plato no se puede hundir El plato no se puede hundir Arrancamos Luna Mucha atención Empieza el juego A la cuenta de Tres Dos Uno Arrancamos Vamos ¡Vamos, Brigitte! ¡Vamos! ¡Vamos, Soledad! Tú puedes Segunda, Soledad Atrás Se va poniendo atrás La que juega Se pone atrás ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Está vacío! ¡Para soplar! ¡Perfecto! ¡Se pone atrás! ¡Se pone atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, Soledad! ¡Blanquita! ¡Vamos, Blanquita! ¡Vamos, Blanquita! ¡Vamos, Blanquita! ¡Vamos, Blanquita! ¡Que no le tiemble el pulso! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 Eso, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Uy, uy! ¡Cuidado! Tiene que soltarlo en cinco Cuatro Tres ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasó? Dos ¡Está más chueco cada vez, Dios mío! ¡Uno! Esto es trampa, señor ¡Y! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Suéltelo ahí! ¡Punto! ¡Para el Club de la Mañana! ¡A ver, qué pasó! Escúchame, pero para mí es trampa porque Sole ya lo puso mal, pues lo ubicó mal O sea, ojo, ojo que es como el Jenga, es como el Jenga, entonces tienes que ir tratando de... Hágalo, hágalo Si tú lo das así... Ya, ok Es que me tiembla la mano... ¡No, se puede decir que hasta hoy no tenemos más juegos! Esto solamente le estamos dando un poquito de ventaja El peso tiene que estar... En cambio, si tú lo pones bien... Mira, ahí queda... Ahí está... Entonces... Exacto, hubo trampa, señor Eso no... Le voy a decir una cosa... Eso fue estrategia... Eso fue estrategia... Mi hija dice que no hubo trampa... Mira, fue estrategia sin querer queriendo, el fuerte no le dejaba poner... No alcanzaba... Ahora... Vamos... Segunda ronda... Le vamos un pollo... Oiga... Este juego me gustó, ¿ah? Mira... Oiga... Mira, ahí no está mirado, mire, estamos viendo la repetición... Estamos viendo la repetición... Mire, está recto... Mira... Joder, tío, que no lo soporto... No me gusta esto... Ahí está... Estamos viendo la repetición... Efectivamente... Y ahí ya se terminó de virar... El primer punto del juego se lo lleva... Ok... Mis compañeras del club... ¡Vamos a continuar el juego por ese caso! Están listas... Recuerdo hasta el momento... Mi querida Karina y Gabriela de la puntuación... Porque hoy estamos jugando un pavo... Va ganando Gabriela con un punto... Gracias a Madagascar... Perdón, al club... Si ganamos, ganaremos... Si perdemos, perderemos... Pero nunca olvidaremos... El orgullo que tenés... ¡Eso! Bien... Ustedes... Ustedes... Somos las Candelas... Somos Candela y Son... Somos Candela y Son... Y vamos a ganar... Y vamos a ganar... Y vamos a ganar... ¡Hola! Candela y Son... Por favor... Escoja una representante... Susana... Club... Escoja una representante... Magacha... Perfecto... Por favor se ponen en la punta... Susanita... Bueno, a Susana le tengo más miedo que abrir... Este juego... Mucha atención chicas... Este juego es de concentración absoluta... Yo voy a decirle... Que tienen que irse tocando... Partes del cuerpo... Ok... Y tienen que ser con las dos manos... Por ejemplo... Mano derecha... Con las dos manos... Ojo izquierdo... Con las dos manos... Rodilla derecha... Con las dos manos... Ok... Pero cuando yo digo... Navidad... Tienen que agarrar el gorro... Y ponérselo... ¿Ya? Perfecto... Le explico otra vez... Ella no vino muy navideña... Perfecto... Oiga a Susana... Tenga cuidado... Que Susana es tremenda... A mí está venido... Pero con todas las garras... Ahora sí... ¿Entendido el juego? Entendido... Entonces... Arrancamos... No pueden decir nada... El gorro está en medio... Arrancamos Luna... Ahí está en medio... Eso... Así está en medio... Como una canción Luna... Como es... Pa, 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 pa... Ahí va... Entonces... Arrancamos... Manos en la rodilla izquierda... Manos en el taco derecho... Manos en el moño... Manos en la nariz... Manos en el ojo... Manos en el hombro derecho... Manos en el hombro izquierdo... Manos en el ombligo... ¡Navidad! Vamos, siguiente... Otra, otra, vamos... Ya pedí una mano... Vamos... Otra participante... Doña Sarín... Y Wendy... Vamos a ver... Wendy y Doña Sarín... Oye, es que sí que me concentro en el... El ensayo... El ensayo... ¿Cuál fue? A ver... Listo... Un... Dos... Tres... Pero no... Sin golpes, chicas... Por favor... Arrancamos entonces... Arranca el peluca... Manos en el ojo derecho... Vamos... Recuerda que son las dos, Doña Sarín... Son las dos manos... Dos manos... Manos en la nariz... Manos en la pompa derecha... Manos en la rodilla izquierda... Manos en la oreja izquierda... Manos en el arete derecho... Manos en la boca... Manos en el ombligo... Manos en la rodilla izquierda... ¡Navidad! ¡No! ¡Candela! 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 ¡No! ¡Ya fe! ¡Ya fe! Oye, me gusta, me gusta este juego, me gusta... ¡Otra! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! Vamos, Caledad, déjese. Gracias, Soledad. Soledad. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Y usted se adivina, Soledad? No, no, que sean tres nomás, que sean tres. Ahora sí. I'm ready. Listo. Luna. Pensaste que esto te daba así, Soledad. Por favor, el tono musical Luna es muy importante. Vamos. Arrancamos. Y... Para la mitad. Manos en la clavícula izquierda. Vamos, Blanca. Manos en el hombro derecho. Manos en la oreja izquierda. Manos en la ceja izquierda. Manos en la rodilla derecha. Manos en la canilla izquierda. ¡Navidad! La última. La última. Vamos, la última. A ver, ¿quién va? ¡Ya me agacha! Vamos. Uy, no. Tiene que ponerse gol. Tranquila. Tranquila, Maga. Tranquila, Maga. Maga, no puedes. Me has perdido tu plaquete y tu plaquete antes. Vamos. Entonces, Luna, nos preparamos. Estamos listos. Este juego de concentración en el club de la mañana. Mucha atención. Hasta el momento, en este juego, dos puntos para Candela, uno para el club. Si esto gana, vamos al desempate. Bien, empezamos. Manos en la canilla izquierda. Manos en la escalera derecha. Cadera derecha. Manos en la nariz. Manos en la oreja izquierda. Manos en el dedo gordo del pie derecho. ¡Oye, lo desgraciado! Manos en la pompa izquierda. Manos en la oreja izquierda. Manos en la pestaña derecha. Manos en el ombligo. Manos en el ombligo. ¡Navidad! ¡Vaya! 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 Repita. 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 A ver, a ver, chicas. A ver, chicas, perdón. ¿Y qué he cogido más? Chicas, perdón. Yo soy el juez. Yo soy el juez. Repetición. Repetición. Por favor, póngame promoción. La repetición. Aunque yo por esta... A ver, ahí está. ¡Ay, me atoré! ¡Va la resta de la mesa! ¡Va! ¡Va! ¿Sabes qué? He tomado una resolución. Regresemos, producción, por favor. Silencio, doña Sara, y deje la privación. Vengo a revivir. Eso no soy yo. Perfecto. Eso no soy yo. ¡Se da la mesa! ¡Se puede acuerder! Brigitte, por favor, de mi lado izquierdo. Como usted, Magacha, como usted se quedó con la pompa del gorro, tiene medio punto. Medio punto para usted. Y esto es un punto y medio. Entonces gana Candela. Magacha, Magacha. Magacha pensó que haciendo las piernas así en la mesa iba a dar. Es que me empezó a hablar. No, pero Magacha, la fuerza de los dos porque yo también hice lo mismo. Estaba agarradita. No, no te lo voy a dejar. Las mujeres son picadísimas. Bien ganado, bien ganado. Bien ganado. Bien ganado. Bien ganado. Hasta el momento, por favor, producción, ¿me da la puntuación de los juegos? Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Perfecto. Un punto, Candela. Un punto. Uno a uno. puntos, así que, si dejan dos, son dos puntos y quedan las cuatro, cuatro puntos. Tengo una inquietud, Jorge. Escúchame, el pavo sube para las señoras que ganan o para las candelas que ganan? Ustedes les van a dar la Navidad a la sucia. Ah, qué le parece. Entonces, arrancamos con Doña Sari. ¡Vamos! La primera participante de Madagascar a la cuenta de tres, dos, uno. Un punto para el club de la mañana. Vamos, Doña Sari, por favor, póngame ahí. Por el club ¿Quién participa? Dios. Por el club participa Susanita. Ahora sí, Susanita, vamos. Por la candela, por la candela. Por candela, por la candela Susanita. Vamos, Susana. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Rama! Es toda, es toda. Tiene que sacar. Es toda, es toda. De una sola. Y de un solo, todas. Oye, es que, esa billiza Susanita. Ahí, ahí, ahí. Es que no las conozco. Vamos, ahí está. No están muy al filo. Eso, ahí está. No, no están allá. Tiene que sacar, llevarse la tela. Vamos, a la cuenta de tres, dos, uno. La ganadora del pavo es nuestra socia Karina. Yo siempre, siempre les puse fe, siempre les puse fe. Ustedes son los máximos. El momento de escuchar a este grupo que me encanta, que enamora al Ecuador. Ellas son Candela, 4G. El corazón se me quita cuando te ve, se pone un poco loco. Tú te me acercas y a mí se me olvida todo. Y no depende de mí, es que tú me pones así. Amor. Quédeme como yo te quiero, ámame como yo te amo. Que se detenga el tiempo cuando me resentes la vez. Quédeme como yo te quiero, ámame como yo te amo. Que la luna sea testigo de cuánto nos amamos. Quédeme, vamos, tómame, dale y llévame, donde tú quieras, haz lo que quieras, baby. Quédeme, vamos, tómame, dale y llévame, donde tú quieras, haz lo que quieras. Tengo tu love, tengo tu love, 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 yeah, yeah. Mírame como te miro, dry, y tócame que yo soy solo para ti. Así me pongo caliente, cada vez que te tengo de frente. Ay, dale, sínteme, pésame, lléname de placer. Hoy todo lo hacemos a tu manera, sínteme, pésame, lléname de placer. La noche entera, quédeme como yo te quiero. Ámame como yo te amo, que se detenga el tiempo cuando me rocen tus labios. Quédeme como yo te quiero, ámame como yo te amo, que la luna sea testigo de cuánto nos amamos. Quédeme, vamos, tómame, dale y llévame, donde tú quieras, haz lo que quieras, baby. Quédeme, vamos, tómame, dale y llévame, donde tú quieras, haz lo que quieras. Es que te tienes ese no sé qué, que hace que me vuelva loca y me pierda en tu boca. Ay, dime que siempre serás mío, que cumple tus fantasías conmigo, que tú dispersa todo, te lo digo. Tengo tu love. El corazón se me quita cuando te ve, se pone un poco loco, tú te me acercas y a mí se me olvida todo. Y no depende de mí, es que tú me pones así, amor. Quédeme como yo te quiero, ámame como yo te amo, que se detenga el tiempo cuando me rocen tus labios. Quédeme como yo te quiero, ámame como yo te amo, que la luna sea testigo de cuánto nos amamos. Quédeme, vamos, tómame, dale y llévame, donde tú quieras, haz lo que quieras, baby. Quédeme, vamos, tómame, dale y llévame, donde tú quieras, haz lo que quieras. ¡No! 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 ¡Espectacular! ¡Gracias, Selena Perriot! ¡Chicas! Se pierde con dignidad también, ¿eh? Les queremos desearles una feliz navidad, un próspero año, que les siga yendo espectacular, definitivamente el público los ama. Solo les voy a pedir un favor. ¿Cuál, cuál? A ver si Loli también puede entrenar a mis compañeras como las ha entrenado ustedes, por favor. ¡Sabe qué? Las invitamos a todos ustedes Para pasar un día con Loli y hacer un reto ¡Por favor! ¡Me gusta! ¡Vamos a la noche! ¡Eso es con Loli! ¡Oiga! ¡Escúcheme! Y a Karina, felicitarla Karina Porque se llevó el pavo, puede llamar A nuestras instalaciones para que venga a retirar su pavo Gracias Gracias a todos los que nos ayudan Gracias, Karina Gracias, chicos ¡Vamos! Llegó el pavo y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor